Voy a cantar el corrido Luisito se emborrachaba Cuando Francisco llegó Ya sabía que lo buscaba Para llevarlo a prisión Luisito vengo a prenderte Es un orden superior Quítate de aquí cachorro Tienes mucho que aprender A disparar un nuevo lenguaje Te amé una mujer Apártate de mi vista Yo no peleo pa' perder Luisito tú bien lo sabes Que yo soy hombre de ley He venido a Matamoros Pa' llevarte a Monterrey Y tú te vienes conmigo Yo solo no he de volver Y Pancho que hace el intento Que se pistola sacar Pero ya estaba bien muerto Antes del suelo tocar Con un palazo en el pecho No se volvió a levantar Luis Aguirre se descuida Su confianza lo perdió Con tres balas expansivas Junto a Francisco cayó En su delirio decía ¿Quién fue el que me disparó? Murieron dos gallos finos Ya no los vuelven a ver Uno de la policía El otro en contra de la ley Uno de Nuevo Laredo El otro de Monterrey A Dios revolver planteado Mucho aprecio que tenía Tenías mi nombre lavado Con letras de artesanía Llevándote aquí a mi lado Ni al gobierno le temía Al recordar a un amigo Con pesar voy a cantarle Su nombre es Juan San Diego Jamás se podrá olvidarle En la unión americana En la unión americana Ochenta y nueve pasados Por las manos de un cobarde Cayo Juan Cayo Juan Asesinado Llegó a ver a sus hijitas Como era fin de semana El cuadro estaba formado Entre el mato Y su hermana A un cuerno le montan tiro Juanito se sorprendió Juanito se sorprendió Se oyó sonar un balazo Y por miedo Y por miedo Y por miedo No le dio San maniago se echó encima Para poder desarmarlo Le soltaron diez disparos Y estos lograron Y estos lograron Trozarlo Un favor quiero pedir Dijo fuerte Pa' que oyeran Que no quería quedar lejos Que hasta el tule Lo trajera Le hizo falta su pistola Para poder defenderse Y no lo trajera Solo A su tierra Sinaloense Cruzaron por el desierto Para llegar a Tijuana En una caja de muerto Llevaban la marihuana Es una hazaña asombrosa Pero así eran de arriesgados Llevaban en la carroza Con papeles arreglados Música Era Rosaura Santana Y el otro Juan Escalante La primera era Tejana Y el segundo Traficante Al llegar a la garita Danzados y polvorientos La policía La policía de sonrita La policía de sonrita Aceptó los documentos Música Y llegaron a Tijuana Todo estaba preparado Cien kilos de marihuana Cien kilos de marihuana Pasarían al otro lado Música Todos querían ver al muerto Los policías de la aduana Pero como no era cierto Solo hallaron marihuana Música Señores creo que este asunto A todos los tiene hundidos No vemos ningún muertito Y quedarán detenidos Música Y sacaron las pistolas Y el mister cayó primero La gente corría echa bola Al ver muerto al aduanero Música Hubo una gran palacera Heridos por todos lados Quedaron en San Isidro Catorce muertos tirados Música Cayo Rosaura Santana Lo mismo que el mexicano Les quitó la marihuana El condado americano Música Voy a cantar unos versos Para que conozcan bien A un hombre muy apreciado Lleva por nombre Javier Música Torres Félix se apellida Y es un amigo sincero Y es del llano del refugio A un lado del comedero Música Comandante Comandante de rurales Y el cargo no le hizo daño Javier Cerrifo La vida Fueron como los siete años Música 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 No es valiente No es cobarde Todo el tiempo lo ha mostrado Nadie es el que se ha presido Que ninguno se ha dejado Música Cuenta con un buen amigo Que se trata de tu aceca Música 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 Siempre carga un pistolero Que lo cuida en todos lados Dispuesto a perder la vida Esa virtuales del mayo Música Música Así se acaba el corrido Deja abierto el reino amigo Por las malas no le busque Por algo yo se lo digo Música 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 Van dos veces se burla la muerte Porque al indio no pueden ganarle La primera en panca california Y en el otro lado han querido matarle Música Ese lindio Sánchez es un muchacho Decidido como quedan pocos En el tiempo que lleva de vida Nunca se ha alejado de nadie tampoco Música Que se cuiden los americanos O tal vez que se los haya echado Porque el indio aún sigue con vida Y otra vez lo hicieron los puros mandados Música 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 Al recordar a un amigo, con pesar le voy a cantarle Su nombre Juan Samaniego, jamás se podrá olvidarle En la Unión Americana, ochenta y nueve pasados Por las manos de un cobarde, cayó Juan, asesinado Llegó a ver a sus hijitas, como era fin de semana El cuadro estaba formado, entre el mato y su hermana A un cuerno le montan tiro, cualito se sorprendió Que oyó sonar un balazo, y por miedo lo le dio Samaniego se echó encima, para poder desarmarlo Le soltaron diez disparos, y estos lograron trozarlo Un favor quiero pedir, dijo fuerte, pa' que oyeran Que no quería quedar lejos, que hasta el tule lo trajeran Le hizo falta su pistola, para poder defenderse Y no lo trajeran solo, a su tierra, Sinaloense Si, yo, 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 yo En un accidente de auto se le acortó su destino A un muchacho sinaloense de valor reconocido Fue filmón perifélico, en los años fue nacido En su cama color negro tomaba con sus amigos No conocía el terreno y se le mochó el camino Muriendo instantáneamente, así lo quiso el destino En Culiacán lo pedían los jefes del alto mando Porque Marte es federal, junto con su compa santo Y Limón logró escaparse, nunca lograron tentarlo Su marecita le llora, sus amigos se notan Y Limón no haya consuelo, él era su único hermano Con un dolor en el pecho, al pantejo a sepultarlo Se quedaron con las ganas, policías federales Pero detrás de la rega, o tal vez hasta matarle la muerte De sus colegas, al criador no haya pagarle Adiós panteón de los mayos, la borde de carretera Una tumba recién hecha, a Filimón ya lo esperan Pueden ir a visitarnos, nos consulten cuando quieran Voy a cantar el corrido que traigo dentro del alma En la historia de un amigo, que mataron a mansalva Valiente y muy decidido, Luis Aguirre se llamaba Luisito se emborrachaba, cuando Francisco llegó Ya sabía que lo buscaba, para llevarlo a prisión Luisito, vengo a aprenderte, es un orden superior Quítate de aquí cachorro, tienes mucho que aprender A disparar o revolver, o a que te ame una mujer Apártate de mi vista, yo no peleo pa' perder Luisito, tú bien lo sabes, que yo soy hombre de ley He venido a Matamoros, pa' llevarte a Monterrey Y tú, te vienes conmigo, yo solo no he de volver Y Pancho, que hace el intento, que su pistola sacara Pero ya estaba bien muerto, antes del suelo tocar Con un palazo en el pecho, no se volvió a levantar Luis Aguirre se destina, su confianza lo perdió Con tres balas expansivas, junto a Francisco cayó En su delirio decía, quien fue el que me disparó Murieron dos gallos finos, ya no los vuelven a ver Uno de la policía, el otro en contra de la ley Uno de Nuevo Laredo, el otro de Monterrey A Dios revolver planteado, mucho aprecio que tenía Tenías mi nombre grabado, con letras de artesanía Llevándote aquí a mi lado, ni al gobierno le temía Yo pinto la raya en el agua Dijo Silberio Monare En mi pellejo, tendrán que rima sus reales Yo con mi cuerno de chivo, no respeto federales El Perú salió insortado, junto con dos colombianos Callan un avión pequeño, pero muy bien pesperchado Callan buena carga blanca, los amos del contrabando De Culiacana a Tijuana, se ha visto este cargamento También el paso y los males, tienen que ver en el cuento Nadie sabe, como le hace, pero va, va a Sacramento Los chinos de San Francisco, se sintieron invadidos Los chinos de San Francisco, se sintieron invadidos Que en los guachos, también gente de Chialino También gente de Chialino, allí escuché la balada Que canta el cuerno de Chivo También pociano de Sica Codiciaba el cargamento Mientras son Dinero falso Tratando de derrumbarlo Pero pagó con su vida En un lago de Chicago La suerte cuando se cambia Se convierte en el vino Desde un 22 de noviembre Se mata un cuerno de chivo Y esa cabeza la debe La gavilla de Chalino Durango ha sido bonito Por sus finales hermosos Tiene sus hombres dolientes Que siempre han sido famosos Muy serios y respetuosos Por la mala peligroso El ranchito del contrero De allí les traigo el primero El porfirio del tranchaide Firme, bueno y muy sincero Le gusta jalar la banda Aunque le cueste dinero Un fracaso muy costoso No quisiera ni decirle El señor abranza mudió De gancho vino a servirle Pero gracias al dinero Porfirio se encuentra libre Una treinta y ocho macheros De esas de los siete chinos Nunca se separa de ella Así lo quise el destino Con sus cuatro cargadores Por todo y todos los caminos Por muchas las muchachas El porfirio se ha llevado Pero siempre por la buena Ni una la fuerza ha arrastrado Y aunque es un hombre maduro El recuerdo le ha quedado Tiene unos cuantos problemas Que no ha querido cobrar Pero no se les ocurra Un día quererlo matar Alcanzando la velocidad Entonces con frero van a sobrar Así se acabó el corrido Como ustedes lo verán Aquí les responde la historia De don Porfirio a Bertrán Si les quedó alguna duda Tomás dale lo y sabrá ¡Suscríbete! 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 En el rancho del Guayabo Ahí fue donde nació En las flechas de Sinaloa La gente los conoció Sufriendo las duras penas En esa forma creció El Regulo Sánchez Félix Por todos muy conocidos El de muy buen corazón Y a la vez muy decidido El nunca ha ofendido a nadie Por eso es que lo han querido Música Él con su esposa y su hijita Disfruta mucho la vida Con sus hermanos del alma En esa tierra querida A Sánchez Félix respeta Porque con nadie se mete Música Él se pasea con su gente Aunque el dinero le cueste Transita por donde quiera Siempre llega de repente Música Ya me despido Ya me despido de todos Con ustedes voy contento Es muy bonito el corrido Por eso es que se los cuento Que me toquen los amables Con la música O la música El viento Voy a cantar un corrido A un hombre de buena raza Si quieren saber su nombre Se llamaron toda raza A todos sus enemigos Pregúntenos qué les pasa El limón de T.A.H. Rancho que lo vio nacer Y en la Baja California Ahí lo vieron nacer Tiene muy buena circunstancia Aunque no lo quieran creer De Julián para Tijuana De Tijuana al otro lado Esas líneas divisorias Todas él ha brindado Por México y el franquero Es un hombre respetado Hijo de Tigre Pintito Lo dice el viejo refrán Y lo digo por Manuel Como ustedes lo sabrán Que hay en rango de Peñuelas A un lado de Juliaca Nunca carga pistolero Porque no es un criminal Solamente un compañero Es su primo jovenal En las buenas y en las malas Sea por bien Sea por bien o sea por mal Noche serio y rey pesado Aunque otra cosa aparezca Siempre anda muy bien armado Para cuando se le ofrezca Carga sus balas con cruces Porque el diablo se aparezca En cuestión de los amores Tampoco puede quejarse Las muchachas lo han querido Y él no ha podido negarse Y hay otras más en la lista De que tiene que llevarse A los alos se van raza Yo de ti ya me he desvido Porque creo que lo mereces Que compuse el recorrido Por ser un muchacho noble Valiente y muy decidido Ya mayores ya son los días cobardes Ya mayores ya son los días cobardes Ya mayores ya son los días cobardes Hay que no ves Hay que no ves Lo que me haces padecer Ya mayores ya son los días cobardes 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 De aquel camino De aquel camino que tú misma enseñaste Si en el vaso Si en el vaso Tú pusiste el veneno Que para mí preparaste Que para mí preparaste Porque negra Todo el tiempo fue mi suerte Porque negra Todo el tiempo fue mi suerte Y en el vaso Y en el vaso Tomando un trago de vino Nacido allá en Chapotán Después vivió en Agua Blanca Después vivió en Agua Blanca Entre pura gente brava Entre escuadras y la banda Braque de Félix se llama No cualesquiera lo ablanda El día veintiuno de julio Del año cuarenta y nueve Música 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 Con cariño me despido Cantándole a un gran amigo Música Música Por las buenas muy sincero Como un diablo Como un diablo El enemigo Hay unas cruces clavadas Música Que me sirven de testigo Música 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 Cruzaron por el desierto Para llegar a Tijuana En una caja de muertos Música Llevaban la marihuana Música Es una hazaña asombrosa Pero así eran de arriesgados Llevaban en la carroza Con papeles arreglados Música Era Rosaura Santana El otro Juan Escalante La primera era Tejana Y el segundo traficante Música Música Al llegar a la garita Al llegar a la garita Cansados y por los vientos La policía de Sanita Aceptó los documentos Música Y llegaron a Tijuana Todo estaba preparado Cien kilos de marihuana Pasarían a Tijuana Pasaron a Tijuana y el otro lado Todos querían ver a muertos Los policías de la Tijuana Y la Tijuana Pero como no era cierto Sólo hallaron marihuana Igualas Señores, creo que este asunto A todos los tiene hundidos No vemos ningún muertito Y quedarán detenidos Y sacaron las pistolas Y el mister cayó primero La gente corría y a bola Al ver muerto al aduanero Hubo una gran palacera Heridos por todos lados Quedaron en San Isidro Catorce muertos tirados Gallo, Rosaura, Santana Lo mismo que el mexicano Les quitó la marihuana Y el condado americano La muerte nos sorprendió Sin poder defender Mil novecientos ochenta señores Les contaré La historia de los amigos Que yo nunca olvidaré Por Mochise y Culiacán En el estado de Durango Debían algunos delitos Y los tenían insultados Por la baja California Y todos los estados El dinero fue la causa Podían vivir sin él La rocula De La rocula La rocula La rocula De la rocula ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Era un caballo retinto de alzada y muy buena rienda Lo montaba Pancho Villa cuando le hirieron la pierna Se habló mucho de un caballo con cuatro pezuñas de oro Dicen que fue tan famoso como el grano y el as de oro Música Música Siempre fue un hombre sagaz, valiente y muy decidido Muchos planearon matarlo, nunca lo hallaron dormido Música Por fin se llegó su hora y ese destino sin falla Que los hombres cuando nacen ya traen marcada la raya Señores voy a cantarles el corrido de un amigo Música Jesús Alfredo su nombre y Sauceda su apellido Por toditas las fronteras su nombre reconocido Música Nacido en lo de Sauceda es hombre a carta cabal Música Y en Monterrey y Nuevo León es todo un cabo aduanal Donde todos los respetan como agente federal Música Hace sonar su R15 cuando escucha una canción Y escucha Ramón Ayala cuando jala el acordeón Los cadetes de Linares le gustan de corazón Honor le hacía el uniforme que porta de federal Música Trae una 45 con su escudo nacional Y un R15 cortito pa' defensa personal Música Solo trae un compañero que lo cuida a toda hora Música Aquel ángel de la guarda es Gustavo Figueroa El chompir hace su apodo por delgado y por mal hora Música A pesar de ser tan joven siempre mira pa' delante Música Siempre con mucha cautela así anda por todas partes Muchos se han equivocado al pensar que es traficante Música El cabo sauce de sombre respetado y muy formal Música Música Como amigo es cosa fina como enemigo infernal Se la rifa pecho a pecho cuando hay bronca personal Música Ya están pasando los listas se oye el grito de presente Mientan al cabo sauce de sombre Y pega un paso hacia el frente Mucho cuidado traidores Porque sale de repente Música 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 Al compadre los amables bajo sexto y acordeón Música Voy a cantarle el corrido a mi compa Lucas León Música Música En un ranchito apartado Talgo así más es su nombre Música Música Sus hermanos son muy buenos Serviciales y de ley Víctor Lencho y Guadalupe Y el famoso coronel A Juanito no le busquen Mucho cuidado con él Música Música Lucas León es respetuoso A todos sabe tratar Música Es un hombre que le gusta De la vida disfrutar Música Trae una pistola escuadra Con el tiro siempre arriba No la quiere pa' hacer el daño Solo defiende su vida Música Música Las muchachas muy bonitas Me han llamado la atención No le importa si por una Un día pierde el corazón Música 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 Así dice Lucas León Gracias por ver el video Gracias por ver el video